No se llegó a un acuerdo porque las prepagas han planteado devolver no la totalidad sino una parte, tengo entendido, y en 12 cuotas, cosa que a mí me parece una locura, te lo sacan en tres meses y después te lo pretenden devolver en 12, no se llegó a un acuerdo, no se firmó un convenio, están en esas tratativas. Acá nuestro juzgado federal está sacando medidas cautelares y acciones de amparo desde fines de diciembre, con un criterio bastante más benévolo inclusive para el afiliado. Le ordena retrotraer a la prepaga a diciembre solo aplicar ese índice que estableció la superintendencia de salud allá en diciembre antes de que le quitaran esa facultad, que es un índice que no llega al 7%, y refacturar todas las cuotas con ese índice nada más. Estamos a la deriva de la voluntad de las prepagas, no solamente en este caso del aumento, porque claramente no le llegaron a hacer ni caso al juez federal nuestro acá en Mendoza, por eso tuvimos de nuestro estudio jurídico que ir a la justicia penal a denunciarlos y decirle, señor juez penal, están cometiendo un delito los gerentes, están desobedeciendo a un juez civil, al juez federal civil de acá de Mendoza, en todos estos juicios, más de 32 juicios, y gracias a eso, hoy en esos expedientes están cumpliendo, pero ya le está corriendo una causa penal. Entonces, hay un gran grupo de vulnerabilidad de la sociedad, personas con enfermedades preexistentes, personas con discapacidad, los jubilados, que están realmente muy desprotegidos, y se olvida todo el mundo, aparte de que más allá del deber, de ese contrato privado que hay entre la prepaga y el afiliado, los rige una ley, y eso es lo que se olvida, que es la ley de defensa del consumidor, hay un montón de derechos que tiene el afiliado como tal, entonces, tiene un montón de deberes la prepaga para con su afiliado como prestador de servicios y este como consumidor, o sea, la única solución que le veo realmente de frenar esto es reclamar. Presente en una acción de amparo, el juez federal de Mendoza está haciendo lugar a estas resoluciones para todas las personas jubiladas, afiliados, con alguna enfermedad preexistente, salen a cautelar y lo retrotrae a diciembre, y eso se está cumpliendo. En esos juicios están apareciendo las notas de crédito por 700, por 800 mil pesos, que es más o menos el parámetro que se cobró de más desde enero a la fecha.